Erwin Pinacho Apartamento 3, donde mi vida vivió un tormento Recuerdo aquel ayer, que nunca aburra mi pensamiento Apartamento 3, que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel, hizo que todo no pudiera ser Apartamento 3, si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer, con tal que todo allí borrara Apartamento 3, si esa maldita muy traicionera Confío en la candela, que te destruya Apartamento 3 Ay, 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 amor Como me duele Apartamento 3, que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel, hizo que todo no pudiera ser Apartamento 3, si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer, con tal que todo allí borrara Apartamento 3, si esa maldita muy traicionera Confío en la candela, que te destruya Apartamento 3 Apartamento 3